El día de hoy, pues de la política de solidaria, través de una cultura global, luego de una OCEA, el que estamos haciendo en el territorio de Independencia real, desde, porque a larea de los autoridades, los autoridades marítimas, las autoridades educativas, las autoridades del organismo, la función de la policía, En el centro de la ciudad de México, 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 Invita para las inscripciones a partir del mes de noviembre hasta enero de 2020. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.